Buenas viajeros, me encuentro ahora mismo en la calle Itziklal que es una de las calles como comentaba en otro vídeo de las más jóvenes y de las más digamos modernas de la ciudad pero bueno aquí en esta misma calle se encuentra también un museo internacional que es el museo de Madame Tousseau así que vamos a ir a visitarlo así que vámonos Ya hemos llegado a Madame Tousseau de Estambul, este es el segundo museo de Madame Tousseau que voy a visitar el otro fue cuando estuve en la ciudad de Amsterdam que si no lo habéis visto os lo dejo en la descripción para que podáis ir a echarle un vistazo, ahora sí vamos a disfrutar de este museo así que a divertirnos Cada museo de Madame Tousseau que hay repartidos por el mundo cada uno obviamente tiene algunas figuras que pueden ser repetidas pero luego hay otras como aquí al estar en Turquía pues tiene unos ambientes especializados de esa ciudad aquí tenemos un ambiente bastante Oriente Medio lo cual está muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues me encontré un piano, voy a aprovechar para tomaros una pequeña, una pequeña, un pequeño trocito que tengo costumbre de tocar en los sitios cuando veo un piano, así que a disfrutar. Bien, pues espero que os haya gustado, la velocidad en mis manos, obviamente ha parecido que no tocaba yo las teclas, pero no, os aseguro que era yo el que tocaba. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir a darme una tacita de café, muchas gracias señora. Aquí tenemos la opción de hacer un tiro de penalti. Así que bueno, vamos a ver qué tal, así que vamos allá, vamos allá, y ¡pam! Vale, bueno, pues nada, no ha ido bien la cosa, no ha ido bien la cosa, viajeros. ¡Gracias! 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 Bien viajeros, como es habitual en estos sitios, normalmente hay una tienda de souvenirs y demás, pero debido a las medidas adoptadas por el COVID-19, pues no, no hay tienda de souvenirs. Así que solo digamos que sería lo que es el museo y poco más. Así que bueno, espero que os haya gustado este pequeño museo. Es más pequeño que el de Amsterdam, pero igual muy divertido. Así que espero que os haya gustado. Suscríbete al canal, comenta todo lo que quieras en la caja de comentarios. Déjame un like porque obviamente eso siempre me anima a continuar un lugar más del mapa que tachar como he visto. Así que ya lo sabes, viajero, ¿me sigues? ¡Suscríbete al canal!